¿Sabes por dónde navegas? ¿Y por dónde navegan los demás? ¿Os encontráis los pescaderos en el mismo caladero? ¿Con qué idea serías capaz de entrar en la mente de tus clientes? Bienvenidos a la sesión de posicionamiento. Aquí tenéis a su autor. Soy Guillem Recolons, consultor estratégico de marca personal y socio de Semimarca. Al acabar esta sesión entenderás qué lugar ocupas en la mente de los demás, dónde están los otros y qué rumbo hay que corregir y cómo hay que llegar a un destino. Aprenderás a trazar un posicionamiento creíble, diferente, relevante, notorio. Aprenderás a crear tus propios mapas de posicionamiento, que incluirá tu posición, la de tu competencia y el lugar al que quieres llegar. En el área de naming tendrás información suficiente para proteger y reforzar la primera parte de tu marca personal, tu nombre. Y ya estarás preparado para salir a la superficie y para que los demás te conozcan. O aún mejor, para que te reconozcan. Ánimo, estás a más de la mitad del camino.